Hola que tal amigos, bienvenidos a nuestro canal comohacer.com el canal donde hacemos tu vida más fácil con soluciones sencillas en este video exploraremos una serie de consejos y trucos para cargar tu celular más rápido en 2023 estos consejos te ayudarán a optimizar la velocidad de carga de tu dispositivo y a mantenerlo listo para su uso en menos tiempo por eso si estás listo, comencemos bienvenidos a comohacer.com la carga rápida de los teléfonos móviles se ha convertido en una característica esencial en la vida cotidiana de las personas en 2023 la dependencia de los dispositivos móviles para la comunicación, el trabajo y el entretenimiento ha llevado a la necesidad de cargar los teléfonos de manera eficiente y también de manera rápida ahora te mostraré algunos tips para cargar el celular más rápido por lo que te invito a que prestes mucha atención y llévalo a la práctica uno de esos consejos es utilizar un cargador que sea compatible con la tecnología de carga rápida de tu teléfono estos cargadores pueden cargar tu dispositivo significativamente más rápido que los cargadores estándar también si no necesitas utilizar tu teléfono mientras se carga activa el modo avión este desactivará las funciones de red y reducirá el consumo de energía lo que acelerará la carga también te debes asegurar de utilizar un cable de carga de alta calidad que pueda transmitir la corriente de manera eficiente los cables dañados o de mala calidad pueden reducir la velocidad de carga conecta también tu teléfono directamente a un enchufe de pared en lugar de usar un puerto USB de una computadora o un cargador de automóvil los enchufes de pared proporcionan una corriente más constante y mucho más rápida evita también usar tu teléfono mientras se carga ya que esto puede ralentizar el proceso deja que el teléfono permanezca en modo reposo o en modo descanso durante la carga también algunas fundas de teléfono son gruesas y pueden atrapar el calor durante la carga lo que puede reducir la velocidad de carga retira la funda si notas que la carga está un poco lenta y por último evita cargar tu teléfono a temperaturas muy altas o muy bajas ya que esto puede afectar negativamente la velocidad de carga y la salud de la batería de tu teléfono en resumen en 2023 la carga rápida de los teléfonos móviles es esencial para mantenernos conectados y productivos en nuestra vida diaria los consejos y trucos mencionados aquí te ayudarán a cargar tu celular más rápido y de manera eficiente utilizar un cargador de carga rápida mantener el teléfono en modo reposo o descanso y utilizar cables de carga de calidad son prácticas clave para acelerar la velocidad de carga al seguir estos consejos podrás disfrutar de un proceso de carga mucho más rápido y asegurarte de que tu teléfono esté listo para su uso cuando más lo necesites no olvides darle like a este vídeo y suscribirte a nuestro canal activa la campanita de notificaciones y nos vemos en un próximo vídeo adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!